Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. El décimo segundo aniversario del asesinato del ex primer ministro Isaac Rabin será conmemorado con diversas ceremonias en Israel. El acto central será hoy en Plaza Rabin de Tel Aviv. La ceremonia oficial comenzará a las tres de la tarde en el cementerio de Monte Herzl y a las cinco se realizará una sesión especial en la Knesset. El presidente Jimón Pérez dijo ayer que ni el pueblo ni la historia olvidarán al despreciable asesino. El ministro de Defensa, Ehud Barak, aprobaría una lista de duras sanciones económicas sobre la franja de Gaza en respuesta a la reciente escalada en los ataques con cohetes Gazam contra Israel. El plan incluye cortar la electricidad durante varias horas cada vez que se produzca un ataque y restringir el suministro de ciertas mercancías al área controlada por Hamas. El presidente sirio Bayar el-Assad ordenó a sus funcionarios que distribuyeran documentos de identidad sirios a los residentes drusos de las alturas del Golán. La agencia de noticias Sama de aquel país dijo que la medida tiene por objetivo detener el supuesto sufrimiento que los israelíes les provocan a dichos habitantes. Se trata de otro paso de Siria en sus reclamos por la devolución de las alturas del Golán. Crecen las preocupaciones en Israel respecto a que Egipto permita a más terroristas palestinos ingresar a la franja de Gaza a través de su frontera en el Sinaí. El gobierno y el establishment de defensa elevaron la alarma por el acercamiento registrado entre Egipto y el gobierno de Hamas, así como por la inacción de Egipto en controlar el tráfico de armas hacia Gaza. Suben las ventas en los supermercados de Israel. Sin embargo, un estudio del gobierno plantea que las cadenas deberán realizar cambios si quieren mantener su nivel de operaciones, vender más productos para el hogar y apuntar a la población religiosa y árabe. Y en nuestras notas, un reporte sobre una exposición de misiles. Además, el primer ministro de Goudolmert recibió apoyos del presidente Sarkozy en Francia. Por último, un informe sobre lo que ocurre en el año sin siembra y sin cosecha. Sarkozy en Francia Descubra el nuevo servicio de InfoLive TV. Reciba gratis en su teléfono celular información en video sobre Israel y el Medio Oriente. Noticias al instante, todos los días, la mejor cobertura. Con solo un clic manténganse en contacto con el Medio Oriente en vivo desde Jerusalén. InfoLive TV El primer canal de televisión en el mundo que transmite por Internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, InfoLive TV se encuentra allí. En el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLive TV El primer canal de televisión en la historia, en el corazón de 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 la historia. El primer canal de televisión en la historia, en el corazón de la historia, en el corazón de la historia, en el corazón de la historia. El primer canal de televisión en la historia, en el corazón de la historia, en el corazón de la historia.